Sí, señores, sí, para enamorarme ahora Volverá a mí la maldita primavera ¿Qué importa, sí? Para enamorarme basta una hora Pasa ligera, la maldita primavera Pasa ligera, me hace daño solo a mí Era solo un juego cruel de su vanidad Con el corazón deslociado y el rostro mojado Soy tan desdiciada, quisiera morirme Mentira, todo era mentira, palabras al viento Tan solo un capricho que el niño tenía Decido es que cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir en tu maldad Intentarías volver para tratar de hacerme amar La puerta te debí cerrar y nunca más volverte a hablar Ya que si solo regresabas era para molestarte de aquí No vuelvas más, no te das cuenta que no las voy a ser terminó Tu amor impidió las vidas de mi ser que es que sufro Desde que fuera por tu amor yo viviré Sí, viviré Porque aún me queda mucha fe para encontrar a quien amar Falta mucho por vivir, tengo mucho que trabajar Si tú quieres, vuelvo a vivir Yo, yo no te pido, solo quiero tenerte muy cerca de mí Na, 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 na